Julián Areujo podría llegar a las chivas Así como lo escuchan amigos, el lateral de 20 años de nacionalidad estadounidense pero de ascendencia mexicana E incluso ha jugado para ambas elecciones pero parece que por fin se ha decidido por los aztecas Está en la lista de deseos de las chivas rayeras del Guadalajara sobre todo después de que la directiva a cargo de Ricardo Peláez y de Amaury Vergara Dejaran ir prácticamente gratis a Alejandro Mayorga Y debido a esta situación los tapatíos están en urgencia de conseguir un jugador de características similares Y por eso el lateral del Galaxy sería la primera y única opción Como todos sabemos chivas lleva varias temporadas sin lograr hacer un refuerzo Y cuando digo varias son varias, más de cuatro Y muchos de aquí me podrían decir, no ves este tema pero si se acaba de conseguir el Piojo Alvarado como A ver amigos, el Piojo Alvarado no cuenta como refuerzo ya que fue un intercambio por dos jugadores Uriel Antuna y Alejandro Mayorga Pero regresando al tema, este año ha sido de los peores para las chivas ya que sonaron para ellos Pizarro, Jürgen Damm, Marco Fabián Y ninguno de ellos ha llegado Algunos porque chivas se ha encargado de rechazarlos Y otros como Rodolfo Pizarro no llegaron porque no les pagaron lo suficiente Un poco tacaño mi querido Amaury Vergara Por eso Julián Araujo se convertiría en la última esperanza para reforzarse del rebaño sagrado en esta temporada El diario El Informador es el que hizo público esta información, este posible rumor Pero también menciona que es lo que impide que se logre Y es precisamente el dinero ya que Julián Araujo todavía tiene contrato con el Galaxy por mucho tiempo Así que chivas estaría obligado a hacer una oferta y abrir la cartera Y como ya notamos no es algo que le guste mucho al actual presidente de las chivas Aquí les pregunto a ustedes aldeanos que piensan ¿Lograrán ficharlo? Otra vez la directiva rojiblanca se quedará con las manos vacías Como ya se ha hecho una costumbre así que amigos chivas hermanos Mejor ni se ilusionen con este refuerzo Pero todo puede pasar Es un poco similar a la historia de Uriel Antuna que también jugaba en el Galaxy Jugó un buen papel con la selección mexicana y llegó a las chivas Así que Julián Araujo sería el Uriel Antuna 2.0 Solo que esperemos que este sí sienta la camiseta En fin, yo soy Esteban Cacho Los invito a seguirme en mis redes sociales Obviamente también en las de Aldea Deportiva Gracias por ver el video Y próximamente regresaremos con más rumores Así que estense atentos Que esto no para